Que show soy dorks y esta bocina es la Harman Kardon Neo Pequeña, bonita, azul y sobre todo la bocina que estaba esperando Hace como dos meses pregunté en Instagram si querían un vídeo sobre ella Y si no me sigues ahí te la estás perdiendo porque aparte ahí también te subo fotos de esta preciosidad de mi nino ¿Verdad Dalinsita? Pues ya vete Pregunté si querían un vídeo sobre ella y apenas ahorita, ya me llené de pelos Y apenas ahorita me está dando el tiempo de hacerte esta review Pero créeme que va a estar chida porque la bocina es muy buena Así que ahora que ya estamos en eso veamos primero que es lo que tenemos dentro de la caja En esta que por cierto es bonita y premium como uno podría esperar de la marca Tenemos la bocina, unos cuantos instructivos y un cablecito para cargarla Y nada más, ni una fundita ni nada, pero no creo que sea necesaria Ahora respecto al diseño tenemos estos colores que puedes ver aquí Y la verdad a mí este azul me ha encantado No es mi tono de azul favorito, pero uff, se ve genial La parte frontal es de un metal súper sólido que se siente súper resistente Solo ten en cuenta que dependiendo del color se te puede despintar si la tratas de forma muy ruda como lo he hecho yo Solo tengo esta marquita, así que no me quejo En los costados tenemos botones de los que ya hablaremos y por debajo los puertos La parte trasera es de plástico hiper suave con unas patitas para que no se mueva si la tienes en una mesa Arriba tenemos un... Un... Algo... Que es para que la puedas colgar en donde quieras El de mi color es como de mezclilla y se siente de muy buena calidad Aunque el mecanismo que tiene para cerrarse no me encanta Con el uso cada vez lo siento un poco más flojo Por lo que no me da la confianza que me gustaría tener Pero bueno, es lo que hay La bocina tiene resistencia IPX7 Así que sin problemas te la podrías llevar a la alberca Yo por esto la utilizo siempre que me voy a bañar Porque me es fácil llevarla por ahí y es cómodo colgarla en la regadera Respecto a la autonomía y la carga Tenemos, según nos dice la marca 10 horas que podemos refiliar por el puerto tipo C que tenemos en la parte inferior Gracias Diosito Yo no he probado esas 10 horas cronometradamente como lo suelo hacer Porque con una bocina es más difícil Pero yo cuando me llegó la cargué al 100% Y me ha durado como... No sé Unos 20 días de baño de 20 y tantos minutos sin acabarse Con el volumen como al 50 Así que en cuanto a la autonomía Creo que tendrá suficiente para un fin de semana de acampada Y si no, como es tipo C El estándar que deberían de tener todos los aparatos No es problemático en lo absoluto Respecto a la conectividad Tenemos Bluetooth 4.2 Lo cual es un poco decepcionante Cuando hablamos de un aparato que se supone que es tan premium Uno esperaría al menos Bluetooth 5.0 Igual, aquí puedes ver las pruebas que yo he obtenido respecto a la conectividad A mí no me ha dado problemas Y se conecta rápido y de forma estable Así que la versión me da un poco igual Y tenemos un jack de audio abajo Por si tu celular es de hace mil años Y aún tiene uno de estos Ahora hablemos de los controles Y esto sin duda es de lo que más me ha gustado de esta pequeña bocinita De un lado tenemos un botón de Bluetooth para emparejar que no he necesitado utilizar Y el botón de encendido Oh sí, ¿por qué no todos los fabricantes hacen esto? El botón de encendido solo tienes que presionarlo una vez Y la bocina ya se enciende Uff No como con todo el resto de bocinas que he probado en el mercado Que tienes que dejarlo pulsado para que se prenda Y para que se apague Sonará una estupidez Pero son este tipo de detallitos los que separan a las bocinas del montón Y a las bocinas que de verdad valen la pena Y esto, solo esto, mejora un montón la experiencia Si lo comparo con todo el montón de altavoces Bluetooth que he probado Digo, todo el tiempo la tienes que estar prendiendo y apagando Así que el hecho de poder hacerlo con un solo clic Mejora un montón la experiencia Del otro lado tenemos botones de volumen Y uno de play y pausa Que si pulsamos dos veces adelantará de canción En general no les cambiaría absolutamente nada a estos botones Son pequeños y discretos Y sin embargo son táctiles y muy fáciles de pulsar Sin duda, esto aporta muchísimo a que la experiencia de la bocina sea Uff, de primer nivel La bocinita también tiene micrófonos para las llamadas Que suenan más o menos así Como siempre en el canal, de fondo te tengo el ruido de un ventilador Y la bocinita la tengo aquí Más o menos como a esta distancia Para que veas más o menos que tal está el sonido que tiene de los micrófonos Y ahora que ya lo conoces, sigamos con el video Ahora hablemos sobre el audio La bocina sorprendentemente es solo de 3 watts Y sin embargo creo que tenemos potencia suficiente para un producto de este tamaño Después de usarla mucho tiempo Creo que el audio es buenísimo como ya deberías de imaginarte El bajo no es lo más sorprendente Pero es suficientemente bueno para que le puedas disfrutar Y es clara, muy clara A casi todos los niveles de volumen Puedes distinguir todos los matices sin problemas Y casi no distorsiona Tengo aquí una Tronsmart Mega Pro Una Sephiru Duo Un Mi Compact Speaker 2 de Xiaomi Y claro, mi celular No es la mejor referencia porque el audio pasa por mi micrófono Por Premiere Por Internet Y por el dispositivo que tengas En fin Igual te dejo la prueba de audio para que te hagas una idea Todos al máximo volumen Ahora hablemos del precio En su página y en algunos distribuidores oficiales Te la encuentras por 2.800 o 2.900 PG Coins Lo cual es un no, 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 no No te la compres por ahí El precio normal en la mayoría de las tiendas Que yo la he visto como en Amazon Es de unos 1.600 o 1.700 pesillos mexicanos Que son como unos 70 o 80 dólares Aún así no me parece barata Pero es un precio más digerible considerando el producto que es Ahora bien, es común que sobre todo en Amazon Te encuentres unas ofertas como la que me encontré yo Y por la que la pude conseguir De unos 900 PG Coins que son como 45 dólares Y si te la encuentras en ese caso Uff Cómpratela Y bueno, creo que eso es todo lo que te puedo decir Sobre esta bocina A mi me encanta Y la verdad es justo la bocina que necesitaba Es suficientemente pequeña para que me sea super fácil Llevármela aquí a bañar sin problemas Y tiene una autonomía y un sonido suficientes Para una que otra salidita ocasional Compacta Buen audio Y una buenísima experiencia A la cual no le podría pedir nada más Y yo estoy super satisfecho con ella Y creo que quien se la consiga Al precio que sea También lo va a estar ¿O tu que opinas? ¿Tienes esta bocina? ¿O planeas comprártela? Déjame tus comentarios sobre ella aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte tanto a este canal Como a Darks Movie Database Y también seguirme en mis redes sociales Y nos veremos en el próximo video